Y miren amigos, ¿a dónde vinimos ahora? 30 minutos contigo, pues anda paseando, claro que sí. Mire, estamos en Cinépolis, estamos disfrutando de una de las películas que a nosotros nos encanta. Andamos viendo cuál, porque hay demasiadas para escoger y si usted no sabe cuál usted quiere ver, pues mire, entre a la página de Cinépolis y entérese de todas las películas que están acá. Nosotros también le vamos a estar contando cuáles son esas, para que usted decida cuál es la que más le gusta, la que más se apega también al lado de su familia. También hay para niños, también están las de terror, bueno, muchísimas. Ya sabe que Cinépolis es toda una variedad para que usted venga y disfrute de su película favorita. También están las deliciosas palomitas, que yo muero por ahí, así más adelante, claro que sí, me voy a comer algunas. Así que nosotros continuamos con más en 30 minutos contigo, pero en esta ocasión vamos a hacer, pues, muchísimas cosas aquí en cine. ¿Por dónde? En Cinépolis. Así que, chao, chao. Nos vemos pronto. Continuamos en 30 minutos contigo y miren, yo me siento como en casa. Ahorita, pues, ustedes dirán, ¿por qué? ¿A dónde está Carlita? Mire, sigo en el cine. La verdad que a mí me encanta muchísimo venir a este lugar, porque, como les decía, me siento como en casa. Pero ahorita vamos a tener una plática muy amena con Federico Reyes. Él es el gerente del cine y me gustaría, pues, también que les diera aquí unas palabras a nuestros amigos. Bienvenido. Hola, mucho gusto. Pues, aquí un placer estar compartiendo un agradable momento con ustedes. Bienvenidos, pues, a este de su casa. Mucho gusto. Mire, ya entrando en plática, Federico, quisiera que nos dijera cómo ha sido ese paso que ya dimos los salvadoreños en poder venir al cine, ya que, pues, en un tiempo no se pudo para nada y poco a poco ha ido evolucionando hasta el punto en que llegamos ahora. Sí, claro. Todos antes de la pandemia fuimos muy fanáticos de venir al cine, contentos y alegres, ¿verdad? Pero de repente pasó la pandemia, se detuvo, como decía Cámara de Acción, se detuvo en ese momentito. Y gracias a Dios, con la nueva recuperación que ha vivido de las vacunaciones, de la mejora con respecto a la pandemia, la gente volvimos a poder abrir nuestras puertas, ¿verdad?, para que todos nos pudieran visitar. Y entonces la gente ha ido poco a poco visitándonos nuevamente, ha logrado ir ya con la plana de vacunación, siempre confiando en nuestro trabajo, pues, ya que nosotros les tenemos las instalaciones siempre al 100% con protocolo COVID, si bien sanitizadas, desde que entran al centro comercial también reciben una parte de, les toman la temperatura, hay alcohol gel por todos lados y desde que entran a nuestro cine también, ¿verdad? Las salas son sanitizadas y la gente encuentra lo mejor que es un lugar seguro para poder venir a disfrutar lo que todos amamos, que es el séptimo arte, que es las películas, ¿verdad? Entonces, así ha sido, pues, ha sido gradual y gracias a Dios ya la gente ya le está encantando nuevamente venir al cine. Eso precisamente, Federico, era lo que me gustaría recalcar, que cada vez que cambia de película o va a un público distinto, las salas son completamente, pues, limpias, son limpiadas nuevamente para que reciban al público que viene. Sí, nosotros tenemos un protocolo de sanitización en lo que son las butacas, en lo que son las paredes, superficies donde la gente pueda tocar y también nuestro cine es sanitizado siempre después de cada función. Adicionales, garantizamos un lugar sano, un lugar libre, ¿verdad? Un lugar con mucha ventilación, donde, pues, pueda sentirse la gente cómoda, la gente alegre para poder disfrutar una buena película. Y aparte de una buena película, ustedes saben que a mí me encantan las palomitas, yo soy amante del buen comer adentro del cine y yo me he fijado que realmente todos los que trabajan en cafetería, en dulcería, siempre andan con su mascarilla. Nunca, de todas las veces que he venido al cine, los he visto sin ella. Sí, claro, todos cumplen su protocolo, ¿verdad? Desde su mascarilla, utilizando sus guantes para poder preparar la alimentación como para poder servirla siempre para que el cliente lleve una seguridad. También todos nuestros alimentos son preparados de una manera higiene con una gran intensidad, pues, para que la gente pueda recibir calidad del producto, ¿verdad? Desde las deliciosas palomitas que usted dice son sabrosas, pues, nuestros equipos son también sanitizados para poder preparar desde la bandeja en que se le sirve es sanitizada en el momento, ¿verdad? Así que la gente puede disfrutar con toda alegría, ¿verdad? Así es, mire, yo disfruto bastante. Ustedes ya se han fijado que yo disfruto bastante todas esas palomitas. También quisiera que nos platicara un poquito de todas esas películas que ya se vienen en cartelera. Bueno, hay muy buenas películas actualmente, ¿verdad? Que la gente puede venir a disfrutar. Y también hay muchos bestsellers, muchas películas buenísimas, unas que puede venir a disfrutarlas, ¿verdad? Al cine. Tenemos bastantes películas muy buenas que vienen en estos días para que puedan disfrutar todas las personas. ¿Cuáles son las que pueden disfrutar en este momento, Federico? Me recuerdo que hubo una que se llama El Encanto, que es una película infantil, pero nuevamente abrieron funciones a esta película gracias a que tuvo buena acogida por la gente. Sí, ya volvieron los estrenos muy fuertes. Por ejemplo, acabamos de pasar fuerte en diciembre Spider-Man, que fue una película exageradamente buenísima. A mí me encantó ver las primeras funciones porque la gente aplaudía dentro de las salas, ¿verdad? O sea, es muy buena toda la trama de las películas. Excelente. Por ejemplo, ahorita actualmente tenemos, como usted decía, la película Encanto. Todavía la tenemos para que la puedan disfrutar. También tenemos la película Zinc, que es una película infantil muy bonita para todos los amantes de esa película. Es la número dos. Y a los amantes del terror tenemos la secuela de Scream 5, ¿verdad? Que viene con los mismos actores desde la número uno. De verdad, es una gran película. Ya vamos haciendo nuestra lista también nosotros de cuáles vamos a venir a ver. Y si alguna se nos escapa por ahí, pues díganos a dónde podemos nosotros ingresar para ver cuáles están ahorita en sala. Sí, pueden ingresar a nuestras redes sociales, ¿verdad? Y también pueden ingresar también a nuestras páginas de Facebook o también puede ver acá la cartelera también en nuestro cine y puede venir y disfrutar, ¿verdad? Las salas de cine de Cinépolis en nuestro país, ¿a dónde están ubicadas? Ok, tenemos ubicadas acá en Multiplaza, ¿verdad? Donde tenemos la famosa sala Junior, donde los clientes pueden disfrutar y traer a sus chiquitillos. También puede ver, si quiere disfrutar, también puede ver en galerías, tenemos nuestro famoso VIP, donde hay un servicio excelente, ¿verdad? Donde puede probar desde una deliciosa palomita hasta un delicioso plato de sushi, una hamburguesa, algo exquisito, ¿verdad? También tenemos ahí nuestras salas tradicionales y en el occidente tenemos nuestras salas en Metro Centro Santa Ana. Así que no se lo puede perder donde usted esté. Ahí está cerquita también una sala de Cinépolis para que usted vaya a disfrutar la película que más le guste. Ahí está también, pues, las redes sociales para que usted vea cuál es la película que más le llama la atención para que la pueda ver. Así que muchísimas gracias, Federico, por su tiempo. Muy amable, mucho gusto. Gracias. Nosotros continuamos con más en 30 Minutos Contigo y los quiero ver en el cine con esas deliciosas palomitas. Esta es una de las salas más especiales de Cinépolis porque está dedicada a todos los chicos. La sala junior donde usted puede venir con todos los chicos a disfrutar. Una opción diferente que tú puedes degustar en el cine sin duda es Coffee Tree. Es un lugar donde tú puedes degustar bebidas frías o calientes. Entre las frías tenemos los deliciosos smoothies, las gaseosas y entre las bebidas calientes que yo sé que les van a encantar tenemos el mocha, cappuccino, latte y café americano. Pero si quieren un poquito más fuerte pues también les tenemos para comer crepas, saladas y dulces. Así que ya lo saben, entre muchas cosas que ustedes pueden degustar aquí en Coffee Tree están esas opciones que ya les mencionamos. Coffee Tree espera por ti. Miren y yo sigo disfrutando acá en Cinépolis. Mire qué delicioso lo que yo voy a comer. Así que el cine ya está listo, las películas están. ¿Qué quiere que le cuente? Como dice Salomón Sente, solamente falta que usted venga y visite. Y yo mientras tanto voy a comer delicioso viendo mi película favorita. Los espero acá en Cinépolis. Lente Viajero. Fotografía y filmación.